En el año 1824, la Junta de Representantes va a elegir como gobernador de la provincia de Buenos Aires a Gregorio Las Heras. Gregorio Las Heras estaba gobernando la provincia cuando llega el empréstito Baring, pero lejos de llegar un millón de libras esterlinas, como se había pedido, llegan solamente 560.000 libras esterlinas y en calidad de bonos, que al ser intercambiados en el puerto de Buenos Aires a comerciantes ingleses, se redujo bastante en cantidad de dinero circulante. Mientras Las Heras gobernaba en el año 1826, se va a producir la independencia de Brasil. Cuando Brasil logra su independencia, va a invadir la banda oriental, porque necesita un puerto. Si bien Brasil tiene mucha costa, no tiene puertos, son costas bajas. Por lo tanto, necesitaba un puerto para comerciar y por eso invade la banda oriental, para dominar y obtener el puerto de Montevideo, y va a llamar a la banda oriental provincia cisplatina. Ante esta situación, 33 orientales, que es un grupo de uruguayos, se dirigen a Buenos Aires para pedir ayuda para liberarse de la dominación brasilera. Pero Buenos Aires es una provincia y Brasil es un país. Por lo tanto, Buenos Aires, a través de su congreso, va a declarar la ley de presidencia. Es decir, va a elegir un presidente que haga frente a esta situación y que era un presidente provisorio, porque de hecho no teníamos constitución nacional. Este presidente va a ser Rivadavia. Rivadavia va a ser entonces el primer presidente de nuestro país, aunque no constitucional. Rivadavia, entonces, va, ante esta situación, a declararle la guerra a Brasil. Y ahí se va a iniciar la guerra contra Brasil por el dominio de la provincia cisplatina. Como la guerra se desarrollaba en el contexto del puerto de Buenos Aires y esto perjudicaba el comercio de algunas naciones, Inglaterra se va a ofrecer como mediadora ante este conflicto. Y va a mandar a Río de Janeiro un representante para que se reúna con los representantes brasileros y de las provincias unidas del Río de la Plata. Rivadavia lo va a mandar a Manuel García como representante por nuestras provincias y Manuel García, sorpresivamente, va a firmar un tratado en el cual le entrega a la Banda Oriental a Brasil. Esto fue considerado por Rivadavia y por todos los habitantes de nuestro territorio como un tratado deshonroso y todas las miradas van a ser puestas sobre Rivadavia, quien, mientras tanto, desde el gobierno de la nación, estaba elaborando un proyecto capital. ¿Qué significa esto? Él estaba pensando en construir la capital federal en el territorio de la provincia de Buenos Aires y esta capital federal iba a incluir el puerto. ¿Esto qué significaba? Que se le iba a quitar a Buenos Aires el manejo del puerto, que era el que le proporcionaba todos los ingresos económicos. Entonces, de este proyecto de ley, más el tratado deshonroso firmado por Manuel García, a Rivadavia no le queda otra opción que renunciar. Con su renuncia en 1828 terminamos nuevamente con este intento de gobierno centralizado. Volvemos a las autonomías provinciales y por la provincia de Buenos Aires va a ser elegido el señor Manuel Dorrego, quien finaliza esta guerra contra Brasil, firmando un tratado por el cual la Banda Oriental se va a independizar. Este resultado no solamente le va a convenir a los uruguayos, sino también a los ingleses, porque que los dos puertos del río de la Plata pertenezcan a una única nación era muy peligroso, porque si Inglaterra rompía relaciones con esa nación, se quedaba sin comercio en el río de la Plata. Tampoco le convenía a Inglaterra que perteneciera a Brasil, porque Brasil era un país muy poderoso, y si a este poder se le sumaba el puerto, iba a ser una gran potencia. Entonces la conveniencia de Inglaterra era justamente que se creara un nuevo país que dominara uno de los dos puertos del río de la Plata y que no fuera ni las Provincias Unidas ni Brasil. Esta guerra se va a financiar con el dinero del empréstito Baring, que entonces no va a ser utilizado para sus funciones originales, quieran mejorar el puerto y hacer obras de infraestructura, sino que va a terminar financiando una guerra. Y cabe aclarar que el empréstito Baring se terminó de pagar en el año 1902.